y y pues ambos y Tengo miedo de que pase alguien por atrás y le pegue. Voy a poner unas maderas. Una caja. Se hace pulgas. Back on track. ¿No tiene gas? ¿Es neta? Esto fue todo por este video. Esto no se va a quedar así. El traenos los comentarios de allá arriba para que ahora sí se destrocen. Y bueno detallanos, esto fue el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Me divertí mucho explotando estas cosas. Quedaron bastante bien. Y lo que no van a ver ustedes es lo más divertido de todo que es recoger y limpiar esto. Con esto acabamos el especial de Halloween, Noche de Brujas, Día de Muertos, como le quieran llamar. Destrozando los adornos que tanto trabajo nos costó hacer. Pero de verdad estaban muy, muy echados a perder. Vayan a ver como los vlogs y ahí van a ver qué tan fea estaba. Pero nos vemos el próximo lunes con un video más. Soy Tete Enrique. Tete. Dos. Tres. ¡No! Nada más ha sido un poquito diferente, pero es prácticamente el mismo. No, no. Porque tenemos dos. ¡No! Destruidos. Pero está bien porque ustedes van a votar por la mejor calabacita. Y también comenten cuál sería el buen castigo para... Gracias.